Buenas, estamos aquí, mira aquí tenemos a Capitán, por ahí tenemos a Leo, por ahí ya tenemos a Mori Estamos aquí, hemos vuelto, estamos volviendo casi casi a la rutina, lo único que me queda de perro de vacaciones es Leo que se va dentro de unos días, pero ya prácticamente cogemos la rutina normal En cuanto a trabajo, pues hoy empezamos los videoconsejos semanales, ¿vale? Y evidentemente hoy, como no podía ser de otra manera, pues vamos a hablar precisamente de la vuelta a casa Casi de la vuelta al cole, pero no de la vuelta al cole, de la vuelta a casa por las vacaciones Tanto si has dejado a tu perro en un lugar, en una residencia, como si te lo has llevado de vacaciones La rutina evidentemente ha cambiado estos días, las semanas, este mes, ha sido completamente diferente En cuanto a la rutina de los horarios y en cuanto a que si te lo has llevado de vacaciones Pues claro, quizás el perro ha pasado de estar 8 o 10 horas solo en casa a estar 24 horas contigo Entonces este cambio brusco, evidentemente el perro lo va a notar, ¿vale? Lo va a notar porque es un cambio brusco y los perros son animales de rutina Bueno, nosotros también, ¿eh? Por eso luego está el... pues está las típicas... lo de la depresión postvacacional y todo este tema Al final no llega a ser otra cosa que el cambio del biorritmo en el cuerpo que nos altera, evidentemente En el perro pasa lo mismo, solo que ellos se adaptan enseguida Quizás durante un par de días estén un poco más... más... más extraños, ¿vale? Más... a veces más apáticos porque no terminan de volver... esos dos primeros días están un poco desencajados Porque nos vamos o no nos vamos, comemos o no comemos, porque hemos cambiado completamente todos los horarios Lo que tienes que tener en cuenta es una cosa Es que si... sobre todo en el caso... este consejo que te voy a dar Sobre todo en el caso de que te hayas llevado el perro de vacaciones contigo Y hayas estado 24 horas con tu perro No puedes... no puedes... poder puedes Pero no deberías pasar de estar 15 días, por ejemplo, 24 horas al día con tu perro Llegar de vacaciones y al día siguiente ir a trabajar 8 horas Porque ese shock sí que lo va a notar tu perro Entonces, si puedes, evidentemente ahora ya has vuelto Pero lo suyo es... bueno, pues venir de vacaciones y estar durante 2, 3, 4 días en casa E intentar ir adaptando la nueva rutina del perro a la que va a tener después Poco a poco, evidentemente no te vas a ir 8 horas Pero sí que puedes irte un par de horas, 3, 4... Para que el perro se vaya acostumbrando a volver a estar solo ¿Ok? Porque si no el cambio es demasiado brusco Pero como digo, tampoco es para preocuparse mucho Porque ellos se adaptan enseguida 2, 3 días y están adaptados otra vez ¿Vale? Así que nada, espero que hayáis pasado unas muy buenas vacaciones Que hayáis desconectado los que hayáis tenido que desconectar Que hayáis disfrutado los que habéis podido disfrutar Y volvemos a... a la rutina La rutina, rutina Que triste es esa... 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 iba a decir esa canción Esa palabra No me gusta nada la rutina Porque parece que sea algo... aburrido No tenía por qué ser así Yo sé como en mi vida no es rutina Pues no la acuso tanto Y yo... mis perros tampoco Realmente mis perros no tienen una rutina estricta Porque un día pues voy de visita a domicilio Otros días estoy todo el día en casa Otros días luego voy con mi familia y me los llevo Otros días me voy con mi familia y no me los llevo Unos días me llevo uno y el otro no Porque bueno, en función de donde vaya Entonces ellos se van acostumbrando Ellos se van acostumbrando No, ellos se han tenido que acostumbrar Y la verdad es que viene bien que vaya así Que sea así A que bueno, cualquier cambio de rutina que haya Ellos pues no... no lo acusan tanto ¿Vale? Pues yo me puedo ir de vacaciones con ellos Diez días y estar 24 horas con ellos Y bien Y luego llegar a casa Y estar medio día fuera Y ellos no van a acusar de esa diferencia Porque en mi día a día También puede ser así Porque a la semana puedo pasar un día entero fuera Porque tengo visitas Y otro día estar 24 horas con ellos Que bueno, tengo una rutina Entre comillas, más o menos Estable en cuatro comidas Eso sí, en cuanto a paseos Pero luego, entradas y salidas Pues es totalmente... Bueno, es constante Para ellos en el sentido de que nunca saben Cuando salgo, cuando entro Cuando estoy fuera más de dos horas Cuando estoy media Cuando estoy un día entero Así que nada Lo he dicho, este consejito No os preocupéis si está durante dos o tres días El perro un poquito raro Dependiendo del cambio de rutina que haya tenido Y nada Que os sale ya Hasta Las siguientes vacaciones Que sean navidades Que ya mismo estarán aquí Y yo me voy a dar una vuelta con estos Con el trío Uy, ahora no veo No sé si se ve Con el trío Me voy Venga, hasta luego Chao 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 Chao